Hoy viernes se realizó la segunda edición de Go Digital, una serie de conferencias especializadas en crear estrategias de crecimiento, marketing digital y desarrollo de proyectos digitales. Y para conversar sobre este evento, hoy nos acompaña en el estudio José González, director digital de Macan World Group para Latinoamérica y el Caribe, y la experta en estrategia de mercadeo Diana Salaket. Muchas gracias por estar con nosotros, José Diana. Muchas gracias. Hoy realizaron este evento en el que hubo una serie de expresiones sobre lo que es el mercadeo digital, el marketing digital, pero me gustaría, Diana, que comenzáramos con una definición exacta de cómo podemos entender el marketing digital. Buenísima pregunta. Bueno, para contarte un poquito el inbound marketing, ¿qué es el inbound marketing? Es una estrategia, en realidad es una metodología. Es una estrategia para atraer clientes utilizando contenido de valor irrelevante. Entonces, atrae más a los clientes, pero en el momento indicado y con el contenido indicado. Cuando hablas de ese contenido de valor, ¿a qué te referís? Al contenido que publicamos en redes, al contenido que publicamos en blogs, en nuestro sitio web, a través de todas las plataformas de medios digitales. José, ¿qué importancia tiene para una empresa que quiere entrar en el mundo digital, en el mercado digital, hacerse con este tipo de estrategia? Bueno, finalmente, lo primero que tienen que pensar es cuál es el problema de negocio o el problema de consumidor que quieren solucionar. Muchas veces las empresas entran a hacer marketing digital solo porque es una moda y les suena que deben estar, pero no saben muy bien por qué. Lo primero es definir cuál es el objetivo que deben solucionar y todo lo demás viene después. Es decir, cuál es el canal más adecuado, cuáles son los mensajes más adecuados, cuál es la tecnología que deben implementar para solucionar el problema de negocio, pero no hacer acciones o abrir canales por abrirlo. ¿Y las empresas en América Latina, en Centroamérica, en Nicaragua, conocen, están familiarizadas con este tipo de servicios que les pueden permitir crecer en el mundo digital? Creo que estamos llegando a un punto en el que está la gente familiarizándose un poquito más, especialmente las personas que están en el ámbito de marketing, están aprendiendo un poquito más de la metodología y ya alejándose un poco del método tradicional, que es llamadas en frío, hacer anuncios que puedan interrumpir en vez de crear contenido de valor que atraiga a las personas. Entonces, creo que sí estamos en el punto correcto y en el momento ideal para eso. ¿Y cuál es la relación de los consumidores, de quienes están manejando, por ejemplo, los teléfonos, quienes están manejando las redes sociales, con esas empresas? Es decir, ¿cómo está consumiendo en América Latina a las personas esta publicidad digital? Hay muchas maneras, hay muchas maneras de consumir contenido, pero la idea del inbound es realmente atraer a esas personas con el contenido que para ellos funcione. Es decir, yo tengo un comprador ideal. Ese comprador ideal busca contenido de diferentes maneras. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de mi comprador y decidir, ok, mi comprador prefiere buscar contenido en Facebook o prefiere buscarlo en algún blog o prefiere buscarlo en su celular mientras que está en camino al trabajo. Entonces, es identificar dónde está mi comprador, en qué etapa del buyer's journey está mi comprador y cómo puedo llegar a él de la mejor manera. ¿Qué tipo de herramientas son, en este caso, importantes para que una empresa que quiera desarrollar este tipo de marketing, de mercadeo, deba utilizar? Bueno, hay una multiplicidad de herramientas, desde para la generación de contenido, como para el traqueo de todas las interacciones con el usuario, como incluso para la propia personalización de la experiencia del usuario. Es decir, hay un amplio rango, desde lo que se hacía tradicionalmente, digamos, a nivel de marketing, en torno a la creación, hasta el final, que es la experiencia que vive el usuario final. Es decir, hay muchas diferencias. Tal vez muchos de los espectadores se estarán preguntando, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Porque pues hay muchas herramientas, ¿por dónde empiezo? Entonces, mi primera recomendación siempre es, sobre todo a los altos cargos de la compañía, a los que son el consejo de administración, es que entren en las redes, que entren en los canales digitales y vean cómo están viviendo ya sus propios consumidores. Porque ya no es una decisión de si entran o no entran. Ya están, aunque ellos no estén teniendo una voz activa dentro de los canales digitales. Ahora, otra pregunta que supongo yo que se deben estar haciendo es, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Vale la pena invertir en esto? Buenísima pregunta. Y realmente es fácil empezar gratuitamente. En realidad no se necesita invertir nada en tener hoy en día una página en Facebook, en tener un blog, ¿no? Es invertir cero dólares. Ya una vez que quieras conseguir alguna plataforma que te dé algunos, digamos, servicios adicionales como plataformas de email marketing, como hacer pauta en redes, ya eso implica un poco más de inversión. Pero se puede hacer todo con cero dólares. ¿Y cómo mido el impacto? Es decir, ¿este tipo de servicios tienen un impacto a corto, mediano plazo? ¿Me voy a desesperar si empecé a invertir en esto y no estoy viendo las conclusiones que yo esperaba? Bueno, solo por polemizar un poco, yo no creo que sea gratuito y no creo que lo puedas hacer por cero dólares. Es verdad que te puedes aventurar a investigar, digamos, a un costo muy bajo, pero yo siempre creo que el gasto o la inversión, mejor dicho, que debas tener en marketing digital debe estar en relación con justamente la retribución que te traía para el negocio. Y cuando dices, ¿cómo puedo medir cuál es el retorno que esto me está dando al negocio? Yo siento que todavía hay muchas empresas que entran al mundo digital sin saber qué quieren conseguir para su negocio. Si saben lo que quieren conseguir, es muy sencillo medirlo. Porque quiero más público, cuántas visitas tengo hoy, cuántas voy a tener mañana. Lo que quiero es mayor número de contactos para mi base de datos, pues cuántos son los correos electrónicos que estoy generando. Quiero tener más conversiones, tengo una plataforma de e-commerce o tengo cupones que puedan redimir en tienda. Es decir, lo importante es saber qué se quiere conseguir porque después trackearlo a nivel técnico en digital es muy sencillo de trackear. Ya, Nando, quienes usamos las redes sociales, Facebook, Twitter, que son las más usadas también, Instagram, nos topamos con anuncios de grandes compañías, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En este programa le hemos dedicado mucho, mucho espacio a las MIPIMES, a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores. Cuando una persona está con una idea de negocio y está tratando de impulsarlo, ¿qué debe hacer al asomarse al marketing digital y qué errores no debe cometer? Buenísima pregunta. Y creo que va muy de la mano de lo que dice acá mi colega, que es empezar con el objetivo. Empezar con qué es lo que quiero lograr primero. Hacer un análisis de, ¿quiero atraer? ¿Quiero convertir? ¿Quiero cerrar o quiero deleitar? ¿En qué etapa estoy? ¿Necesito más atracción? ¿Necesito más conversión? ¿O estoy ya en el punto donde necesito darle un delight a mis usuarios? Una experiencia más, digamos, más óptima, ¿no? Entonces, creo que sabiendo eso, ya un emprendedor puede decir, ok, yo estoy empezando, estoy empezando de cero, no tengo nada ahorita, soy una empresa nueva, soy un PYME. Puedes empezar primero con una página en Facebook. Eso es algo, digamos, que especialmente en Nicaragua y en Centroamérica, tener una página en Facebook es casi que esencial, ¿no? Una vez que tengas una página en Facebook, ¿no? Es importante empezar ya a abrir otros canales, ¿no? Como por ejemplo, empezar tu propio sitio web. Existe una, digamos, que un debate entre, ¿necesito sitio web o mi sitio web puede ser mi página en Facebook? ¿No? Entonces, existe ese debate entre, si necesito los dos o solo uno. Y es ahí donde entra todo lo que es la nutrición de esos leads, el email marketing, donde empiezas ya a hacer más contacto y más relaciones con los que están llegando a tu sitio, tanto en Facebook como en sitio web. Y en ese sentido que está mencionando el tema de las audiencias, ¿cómo conozco yo mis audiencias? ¿Esto me permite saber a quién estoy llegando o a quién le puedo llegar para que mi producto se venda, tenga un mayor consumo? Bueno, hablando específicamente del público de MiPymes, del que comentabas antes, finalmente los medios digitales lo que han conseguido es democratizar el acceso, tanto al conocimiento del consumidor como a la generación de publicidad. Antes la barrera de entrada era muy grande, es decir, si querías sacar un comercial en televisión o querías pautar en periódicos, la barrera de entrada era bastante alta. Ahora, pues casi cualquier empresa se puede aventurar a entrar en este proceso. Y a partir de ahí, ya digo, una vez uno tiene claro el objetivo, por ejemplo, a través de una página web puedes saber todo lo que está pasando en todo momento de forma gratuita, gracias a Google Analytics, por ejemplo. En el caso de Facebook puedes saber cuáles son las audiencias específicas y si quieres realizar publicidad, pues es muy fácil encontrar cuál es el segmento y también la precisión con la que haces esa publicidad. La mayoría de veces, cuando vemos publicidad, ya sea por la calle o en canales tradicionales, pues muchas veces son paisajes porque no nos impactan, porque no tienen ninguna relevancia con nosotros, no tienen ningún punto de conexión. En digital puedes hacer marketing de precisión, pues casi que estableciendo cuál es la zona específica, en qué tipo de dispositivos, para qué tipo de personas quieres que se despliegue esa experiencia. Entonces, digamos que el desgaste de esa inversión es mínimo, es decir, casi toda la inversión es aprovechable en digital. Ustedes se reunieron en este evento Go Digital, han discutido bastante sobre este tema. Diana, ¿cuál es la percepción que hay, luego de estar sumergida en esta serie de discusiones, suficiente personal en Nicaragua capacitado para hacer frente, para ofrecer este tipo de servicios? ¿Están las agencias de publicidad lo suficientemente capacitadas para ofrecerle estos servicios a sus clientes? Cien por ciento, yo creo que todo empieza de poder tener esa actitud del cambio, ¿no? Ahorita estamos en un punto en el que tenemos que adaptarnos a todo el cambio. Y yo creo que parte de la barrera ha sido ese, nos estamos quedando con el método tradicional y estamos con un poco de miedo a entrar a ese nuevo mundo en el que tenemos los chatbots, la inteligencia artificial, tenemos el Facebook Messenger y todo, digamos que está interconectado. Entonces, yo creo que cien por ciento, es un tema de mentalidad, no creo que haya falta de capacidad, creo que está muy presente y es nada más tema de educar al público y a las personas que están en estos medios. Hay un tema importante que en América Latina todavía sigue teniendo peso, específicamente en países como Nicaragua, que tiene que ver con la brecha digital. ¿Hemos avanzado en este aspecto? ¿Hay más gente conectada? ¿Y qué puede ser, qué se puede hacer para reducir esa brecha en aquellas zonas donde todavía el Internet no ha entrado? Bueno, en Latinoamérica específicamente se ha dado una revolución en los últimos cuatro años aproximadamente bien interesante, donde antes es cierto que había una brecha bastante notoria, sobre todo en el Internet domiciliario, pero ahora mismo creo que la penetración en Nicaragua es que casi hay dos celulares por persona. Entonces, eso habla de que realmente si hay una granularidad adecuada de Internet. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip y cuando hablamos de Internet, estamos hablando de mobile y cuando hablamos de mobile, estamos hablando de que casi cualquier nicaragüense tiene actualmente una conexión de banda ancha en su bolsillo. Entonces, eso también tiene que llevarnos a cambiar la forma en la que estamos haciendo la publicidad. Nosotros somos un medio de comunicación y es un tema que nos interesa, el tema de la publicidad. Hasta ahora nosotros nos hemos mantenido como con la publicidad tradicional, ¿no? El negocio que viene y dice, quiero pautar en esta noche tantos segundos mi anuncio. ¿Cómo pueden los medios de comunicación aprovechar este tipo de servicios cuando estamos en una crisis profunda, no solo por la caída en la publicidad, sino por la baja en la lectoría? Es una buena pregunta y creo que tiene mucho que ver con la manera en la que entregamos el contenido, ¿no? Y como decías, el tema de los diapositivos móviles, de cómo entregamos ese contenido, cómo podemos conectar lo que estamos diciendo hoy en el diapositivo móvil de la persona que está allá, ¿no? Entonces, cómo podemos hacer que exista esa conexión entre los dos medios para poder generar más, ¿no? Más vistas, por ejemplo, YouTube, ¿no? Donde ponemos todas las entrevistas. Ese tipo de conexiones, ¿no? Para que todo esté interconectado al final del día. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche. ¡Gracias!